Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Impossible Team, we design together, making ideas, reality. Después del diagnóstico, la intervención tendrá una etapa de formación y otra de team building. En la primera etapa de formación, el equipo usará el libro Visual Teams. Con esta herramienta, lograremos que los equipos trabajen el Team Performance Model mediante el uso de imágenes y relaciones de valor. Posteriormente, durante la etapa del team building, el equipo recibirá formación en las competencias necesarias para el alto desempeño. Finalmente, cerraremos con una etapa de acompañamiento al equipo durante un periodo de un año. Durante la etapa de formación, el equipo recibirá las competencias esenciales para ser Visual Thinkers, con las que podrán analizar, diseñar y mostrar cualquier realidad de forma visual. En la etapa de team building, el equipo analizará las fortalezas y los recursos que tiene. Lo más importante es desarrollar el sueño y los objetivos en modo de indicadores. Las etapas para alcanzar ese sueño, los factores críticos de éxito y los retos a superar para alcanzar el sueño. Trabajando en equipo, hacemos realidad lo imposible. ¡Gracias!